¡Suscríbete al canal! de la provincia respecto del nivel de contagio, ¿no? ¿Cómo le va, Pedro? Buen día a Javier Vicente y Feliz Tecina aquí en Radio Rebelde, del programa de Luis de Lía. Buen día, Javier. Un gusto escucharlo. Y me parece que de golpe Córdoba pasó a ser el centro del COVID del país. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Son números escalofriantes. Una situación sanitaria realmente grave la que se está viviendo en la provincia, Pedro. Sí, porque se llevó una situación con esto de que digamos como que la no adhesión o no aceptar las medidas precautorias de cuidado que establece el DNU, todo con las inscripciones para comercio, transporte, y el tema de la educación, digamos, con la asistencia de los chicos, que ha tenido una resistencia fuerte por parte de los venios de la docencia, han llegado a este tipo de cuestiones hoy por hoy. Miren la salida que tiene. Hay médicos que están denunciando la situación de colapso en algunos centros sanitarios y, bueno, imagina la proyección que puede tener esto para adelante, lo que realmente nos pone en una situación preocupante, ¿no? Yo creo que todas las recetas de las encuestas políticas con respecto de aportar a esto a la responsabilidad individual sin pensar en la responsabilidad social del contagio han fracasado. Así que esperemos que se tome una decisión política porque esta es una decisión política de tomar las medidas que sean necesarias y que el gobierno ejerza su mandato de acuerdo a los intereses de todos, digamos, si no, va a ser más... Esto cuesta vidas. Esto cuesta vidas. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, la verdad que en ese sentido uno lo que advierte es que Córdoba ha sido desde su gobierno provincial una provincia muy negacionista de la pandemia, ¿no? Así que lamentablemente aquí están las consecuencias. Pero bueno, Pedro, lo hemos llamado para charlar de la temática que tiene que ver con su métier, usted como titular de la Sociedad Rural de Córdoba, Córdoba que es una provincia productora, productora de granos, productora también de ganado, y queremos analizar con usted cómo está viendo el desenvolvimiento de las medidas que tomó el gobierno respecto del sector ganadero y la prohibición de exportaciones de carne por 30 días. Bueno, vamos por partes, porque me pregunto varias cosas en una sola. Primero, en la resolución 75, que es la que suspende por 30 días las exportaciones de carne a algunos marcados en algunos cortes, ¿quiénes siguen funcionando? Todas las exportaciones de cuota a Hilton y a Estados Unidos continúan y nunca pararon. Digo, no es un catítulo aclaratorio, no es que se haya perdido mercados. ¿Viste? Justamente, si usted la lee con detenimiento, es muy específico sobre todo para los mercados de Asia, por un lado. Por otro, se han detectado, obviamente, esto ya nos lo habían dicho hace unos meses atrás, adentro de la misma órbita del Ministerio, maniobras de especulación con respecto de lo que se hacía con las sobres y sus facturaciones, sobre todo para las liquidaciones de divisas que hacían algunos frigoríficos exportadores. Por un lado, no todos, algunos, por un lado. Por otro, también se han detectado que había empresas fantasmas, por cierto, con domicilio de acá, de Villa 1-11-14, donde se habían hecho los acuerdos, o sea, de golpe, eran exportadores de carne, importante. No era una cuestión de prejuicio, sino que no se atendían, cuando se empezaron a hacer las inspecciones, se encontraron con esa realidad por otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Ya hace un tiempo se había sancionado el RUCA, porque imagínense que para la cadena de aquellos que vienen trabajando seriamente, que vienen apostando, invirtiendo, y trabajando de tal manera que los contratos funcionen bien, encontrar con actores de reparto o de estas condiciones, generan un problema para el que trabaja correctamente. Eso quiero también dejarlo de manifiesto. Por eso se estableció el RUCA para la carne. Así que lo que yo creo en esto es que hay que tomar varias medidas, varias medidas al mismo tiempo. Primero, tiene que haber un plan, porque tenemos que determinar también cuánto de carne vamos a comer los argentinos, porque los argentinos con una cuestión de tradición, de cultura, es como parte de nuestra idiosincrasia patriótica que tenemos de la cultura de la carne. Entonces, no nos puede faltar. Y lo que hay que determinar sean cuotas, sean establecer incluso cuotas internas, precios de acorde, o sea, hay muchas formas, incluso ha habido provincias y algunos municipios. Ayer estaba escuchando la experiencia del intendente de Castelli, que ha logrado poner en un grupo de carnicerías cortes a 399 pesos y han vendido y los carniceros estaban muy contentos, digamos, por el precio porque se habían cortado cadenas de intermediación. Si en esto no hay una solución ni hay una sola propuesta. Eso creo que es un trabajo día a día achicar la cadena, yo creo que eso es imprescindible, y estar determinando decir, bueno, cuánto van a ser lo que vamos a importar y cuánto lo que va a quedar para los argentinos. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Pedro, por ahí para nosotros más de este lado, nosotros te hablamos de acá de Capital Federal, ¿viste? Del consumo, lo mismo, me imagino, ahí en Córdoba, la ciudadanía por ahí, el tema exportación se le escapa, ustedes están más empapados en esto y está bueno por ahí acercar estas partes, ¿no? Nosotros que vamos a la carnicería que puede lo que vamos a buscar es el asado o la cuadrada para hacer algunas milanesas y la parte de la exportación, o sea, cómo poder complementar esto sin que impacte el precio de lo que se vende de lo que venden los grandes productores con nosotros, ¿no? Comparar con nosotros que compramos dos kilos de carne, tres kilos de carne. Por eso, por eso le digo, no hay una sola una sola propuesta, es un trabajo que tiene que hacerte dentro del ámbito de comercio, dentro del ámbito de la Secretaría de Ganadería, dentro del ámbito del Consejo Agroindustrial, del Consejo Económico y Social, o sea, no es cualquier alimento, es la carne y para los argentinos por más que haya crecido la cantidad de quienes consumen poca carne o menos carne o no la consumen, es importante porque, imagínense, teníamos volúmenes de un promedio de casi 70 kilos de consumo por año a bajar a 49 por prohibitivo que tal precio, sobre todo, además, tengamos en cuenta la necesidad proteínica, porque la carne ha pasado a ser como un valor estratégico, también en función de la capacidad de trabajo y los desarrollos neurológicos que tienen, sobre todo en el alimento de los niños. Entonces, la carne para la Argentina es parte de su propia desincrasia y no puede estar ajena al alcance de la mesa de los argentinos, por lo menos a los niveles que los vemos hoy. Por eso digo, esto no es una política que pueda darse en el cuarto caso. A lo mejor se puedan hacer a tomar algunas medidas como esta, muy interesante por parte del intendente de Castelli allá en Buenos Aires. Pero los precios demostrados en carnicería y en supermercados de Córdoba con respecto de Cava no están muy lejos. No están muy lejos. Entonces, creo que en eso también hay que hacer un trabajo porque habrá que desarrollar otros mercados, habrá que poner parámetros dentro de las redes de transporte, de materiales que también tienen incidencia en el precio. Hay muchos puntos, hay que trabajar los costos, hay mucha hacienda, tenemos un índice de aparición del 50%, podemos ampliarlo, nosotros hemos propuesto, tenemos un centro genético de hacer un trabajo conjuntamente con los productores chicos, medianos, que resulta a veces difícil acceder a la inseminación artificial, con el objetivo de poder dar dos millones, imagínense, hay dos millones y medio, más o menos, se calcula que no están pariendo, bueno, que lo mejoremos a la mitad, o sea, estamos teniendo un millón de pleneros nuevos del año que viene y se dieron un trabajo muy activo en eso, que obviamente no cambiaría la realidad a futuro, digamos, así que hay también valores que han venido a incidir en el costo, como al maíz, y en la escena ha aumentado también el precio notablemente hasta en el mercado de Estados Unidos, digamos, que también se consume, para ir cerrando, Pedro Salas, estamos hablando con el titular de la Sociedad Rural de Córdoba, la Sociedad Rural a nivel nacional tiene un nuevo presidente, Nicolás Pino, que es del sector de Echeveres, da la sensación que en ese sentido la Sociedad Rural a nivel nacional se partidiza, ¿no?, porque de hecho Echeveres fue a festejar con Macri este triunfo frente al interior titular, ¿no?, Daniel Peregrina, ¿cómo está viendo ustedes de la Sociedad Rural de Córdoba esta decisión de la Sociedad Rural nacional? Bueno, la Sociedad Rural argentina, digamos, es una institución muy importante en lo que hace a todos los que venimos conversando, sobre todo de la parte ganadera más vinculada al mercado externo. Yo no espero mucho cambio porque no, no son instituciones que pueden cambiar los nombres pero las políticas que tienen ellos vienen de tradición ya centenaria, así que no, no, no vemos y si, bueno, el actual presidente que triunfó, además, en caso raro que haya perdido el oficialismo, que es muy, este, son situaciones extraordinarias y bueno, si está directamente Echeverde, como dice usted, que ha colaborado con el armado de esta lista que ha ganado, se va, se consolida una línea partidaria, yo siempre he dicho que la mesa de enlace, más que una mesa de representantes de los productores es la mesa política de Junto por el Cambio, esto no es ninguna novedad, se coordinan mucho de lo que se hace, ahora, incluso usted ve con las declaraciones que hacen algunos diputados o el bloque de Junto por el Cambio del Senado, siempre, este, está en coincidencia de plena con lo que, con lo que dice, este, la mesa de enlace, entonces, incluso de, la cuestión esta de que los productores no, 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 el transporte que ya hemos visto que en estos últimos días no, la medida, este, no ha tenido del llamado que ha hecho la mesa de enlace, no ha tenido efecto de cara de los productores, imagínese, este, que lo estén llamando a traer plata, o sea, este, no, no tiene los alcances que ellos políticamente necesitan, lo que, creo que hace falta, es que, nos podamos sentar todos, los actores vinculados, establecer una política de producción, y, este, acordar de costos y precios, de tal manera que, la carne esté al alcance de la Argentina como fue históricamente. totalmente, Pedro, eso es clave, así que ustedes son un actor importante en ese sentido, les queremos agradecer mucho por la entrevista, Pedro Sala, hasta la próxima. no, les agradezco ya a ustedes el llamado a su disposición y, bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Pedro Sala, titular de la Sociedad Rural de Córdoba, con una mirada realmente diferente a la que tiene la Sociedad Rural Argentina, que ahora tiene nuevo presidente, y que, evidentemente, se pinta la cara, ¿no? se pinta la cara para ir a la guerra de la mano de este que se fue a festejar con Macri este triunfo y es lo que se viene. Buena oportunidad para que el gobierno definitivamente intervenga o expropie, mejor dicho, la Sociedad Rural.